Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como conectar los J-Bile Tune Beam a un dispositivo Android. Primero abrimos los ajustes, luego pulsamos Bluetooth y activamos este Bluetooth. Cuando ya tenemos todo activado, preocupemos por nuestros auriculares. Aquí tienes que tener bien cargados esos auriculares. Luego abrimos estuche y sacamos del estuche. Automáticamente se activa aquí el modo emparejamiento. Y aquí aparece una grande información sobre estos auriculares o simplemente en dispositivos disponibles. Aparece J-Bile Tune Beam. Pero bueno, en mi caso ya tengo conectados, no sé por qué. Pero aquí tiene que aparecer. A ver. Bueno. Vamos a probar otra vez para mostrar en el video. Así abrimos. Y bueno, esa es la información que ya estaba hablando. Y ya está. Y bueno, si os gustó el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides. Haz suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.